Hola, hola, ¿cómo están? Hoy edición jueves de Compacto Económico. Quiero empezar agradeciendo a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. Copenza realizó su asamblea ordinaria correspondiente al periodo 2018, donde todos los puntos fueron aprobados. La presentación del balance general es donde la cooperativa, ha tenido un resultado altamente positivo. En los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido, llegando a casi 36 mil millones de activos. Dentro de esos activos hicimos realmente todo un esfuerzo durante el 2018. De hecho ya lo veníamos haciendo anteriormente, cerramos con un resultado de más de mil millones de guaraníes. La mora también se ha mantenido en los últimos tres años, se ha cerrado alrededor del 3%. El apoyo constante a los asociados en el aspecto social fue uno de los puntos destacados por los directivos de Copenza durante su asamblea. Este año, por ejemplo, tuvimos un crecimiento en el área de solidaridad. Tenemos culminación de estudios de nivel de alfabetización de adultos, subsidios por maternidad, fallecimientos, logros universitarios. Eso hemos implementado desde este año. También la adquisición de una vivienda propia ya para la cooperativa, en el cual se van a dar los cursos de capacitación para los socios y los socios también, porque pensamos también en la comunidad. Porque la mayor riqueza es la salud. La cooperativa Oyoyú, a través de un convenio, te brinda 20% de descuento en la clínica y Magix en distintas especialidades. La cooperativa Reducto presentó a su membresía los resultados de la gestión 2018. La entidad demostró un importante crecimiento institucional. Y para nosotros el logro muy importante de tantos logros es que nuestro local propio soñado, ya tenemos los fondos, tenemos el terreno que está en el corazón de San Lorenzo. San Lorenzo tiene un crecimiento considerable y estamos a una cuadra del mercado, a tres cuadras de la municipalidad, cerca del Metro U, en un eje totalmente comercial sobre la avenida, Defensores del Chaco y la esquina misma. Y ese es el logro importante y donde ya estamos aglutinando un fondo de construcción que próximamente queremos empezar la construcción. La cooperativa Reducto es líder en microfinanzas, que constituye un gran soporte para los emprendedores de esa zona. Siempre estamos al frente de la microfinanza, trabajamos con el 70% de nuestra cartera, de nuestros socios prestatarios son microempresarios, trabajadores informales, socios ya empresarios, algunos que han crecido con su cooperativa. Estamos trabajando más fuertemente con el área de microfinanzas. Crecimos bastante en materia de créditos. Nuestra cartera de créditos creció en un 20%, que es lo que hizo que el activo general pueda incrementarse. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el bloque empresarial, presentado por el semanario La Presa. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa, mi cooperativa. Turbotec de la ciudad de Luque es especialista en reparación, revisión y ventas de turbos para todo tipo de vehículos, con más de 20 años de experiencia. Entre nuestros servicios están la reparación del turbo, también hacemos mantenimiento de turbo, también contamos con turbos nuevos en stock, también contamos con turbos hechos para hacer recambios directos y núcleos completos nuevos. Somos una empresa especializada en el rubro de reparación de turbos, ya sea de todas las marcas, ya sea área vehicular, industrial o navío. Para mayor información puede llamarnos al 021-642-2938 o al WhatsApp al 0971-655-565. Alquiler de vestidos Vanessa Ferreira te ofrece trajes para eventos sociales como bodas, 15 años y colaciones en todas las medidas. Estamos presentando las líneas de vestidos, estamos preparando como para confeccionar, para alquilar, para vender, a gusto de cada clientela. Y los precios también nos basamos a base de cada clientela la que pueda comprar. Y contamos con promociones que cuando vienen en grupo de amigas, le hacemos el precio de prácticamente el 25-50% de descuentos, que cuando vienen novias, con damas de honores, con cortejos también. Están invitadas todas las personas que de repente tengan acontecimientos antes, que quieran tomarse medidas, ver un modelo, que de repente hayan visto en algún lugar, los podemos confeccionar y diseñar con anticipación de 15 a 10 días antes. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Se llevó a cabo la Feria Internacional de Franquicias 2019, que reunió a un importante número de empresas de toda la región. La verdad que estamos muy contentos. Esta es la novena edición. El nivel de interés de las personas que vienen a buscar ha aumentado, pero no solo en cantidad, sino en calidad. Ayer nos decían los expositores que la gente viene muy interesada ya preguntando en cosas específicas. Eso es muy bueno. Y por otro lado tenemos también lo que es la presencia de nuevas marcas. Brasil, por ejemplo, viene ya con más del doble de empresas que tuvieron el año pasado. Hay empresas nuevas que se suman de diferentes países, como Portugal, como Bolivia. La veterinaria Palace Pets brinda un servicio integral para mascotas, donde resalta un confortable hotel guardería y atención médica en varias especialidades. Bueno, nosotros contamos con la parte de ventas. Tenemos camitas, accesorios para mascotas, tenemos balanceados, traemos la línea premium, super premium, las líneas prescriptas, vendemos algunos medicamentos. También contamos con la parte de clínica médica. Tenemos todas las especialidades, servicios de profesionales con cita previa. Contamos con la parte de oftalmología, cardiología, etc. Baños, peluquerías, hacemos los baños medicados, todo tipo de cirugías. También estamos comenzando a atender las urgencias. Tenemos la parte de guardería, que es la parte del hotel para mascotas. Tenemos seis caniles, tenemos dos patios, sacamos a pasear a las mascotas dos veces al día. También hacemos papeleo de viaje. Esto fue todo por hoy en Compacto Económico, presentado por la Cooperativa Universitaria, Panal Seguros y Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana a las 10 horas. Muchas gracias y buen resto de jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!